Se han dado a conocer las llamadas al 9-11 hechas desde la habitación del hotel Viceroy de Brickell que estaba alquilada por Colin Kaepernick, que es mariscal de campo del equipo de fútbol de los San Francisco. Sí, aparentemente un amigo de Kaepernick encontró a una mujer que estaba desmayada ahí, imagínate, en la habitación. Entonces lo que hizo fue que avisó al equipo de seguridad del hotel. Nara Rosa, de todas maneras, nos dice qué hizo con este hallazgo sorpresivo. Bueno, les cuento que la persona que llamó a la policía es presuntamente un amigo del futbolista que no ha sido identificado, pero él le pide a las autoridades que le ayuden a sacar a esta joven del cuarto que se niega a irse. Vamos a escuchar. Colin Kaepernick ha estado en el ojo del huracán desde el pasado primero de abril, cuando una mujer lo acusó de abusar sexualmente de ella. Kaepernick visitaba el apartamento de Ricardo Locke, otro jugador de fútbol en el Hotel Viceroy, junto al también futbolista Quentin Patton, cuando presuntamente ocurrió el incidente. Esta es presuntamente la voz de un amigo de Kaepernick, quien no ha sido identificado, pero que llegó al apartamento de Locke y vio a la dama desnuda en la cama. La mujer tampoco ha sido identificada por la policía. Ella le dijo a los investigadores que se reunió con Kaepernick, Locke y Patton, también de los San Francisco 49ers, y les preparó algunos tragos. Según la supuesta víctima, Kaepernick le quitó la ropa. La mujer dijo además que recuerda a los otros dos jugadores mirando hacia dentro de la habitación, pero no podía recordar más del incidente. Esto es también parte de la conversación entre el operador de emergencia y el amigo del futbolista. La investigación contra Kaepernick continúa, pero no se le han formulado cargos hasta el momento. Siga con más de América Noticias a las 5.